En el mágico jardín cuando sale el sol Entre las flores te sorprenderás Una, dos, tres My garden baby Es un nuevo día Vamos a jugar sin parar My garden baby A explorar Un mundo de colores para ti My garden baby My garden baby Aventuras siempre habrá Amor y cariño no faltarán Flores brillantes y el cielo azul Como mariposas bailarán Muchas cosas hay por ver En el mundo que aman hoy Ellos juegan al pasar My garden baby My garden baby Descúbrelos Una, dos, tres My garden baby Es un nuevo día Vamos a jugar sin parar My garden baby A explorar un mundo de colores para ti My garden baby 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 Ríen, aprenden Todo el día Todo el día se esconden Buscan Todo el día se esconden No serán Una, dos, tres Y el día se esconden Gracias por ver el video.